Luis Liberato 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 Presidente Golden Light Toca delante del catcher Llegó tarde su disparo Primero Michio de Bautista Eleva entre Rice Center Ya le está llegando Juan Carlos Captura El disparo viene a la goma Y anota desde tercera Se van arriba a los rojos Una Patazo a la derecha del short Rosa tira sin reponerse Buena jugada 6-3 El picheo de 1 y 2 Strike cantado Se lo tomó solito Los sorpresos Han tenido problemas para batear consistentemente A la izquierda de Dunant Sin dificultades Come a la carta 5-3 Ganando el juego Línea de hit and left Va a seguir para la goma Y va a anotar la número 2 Desde segunda Jim Haley Bueno amigos Cuadrado para tocar aquí Julio Rodríguez Pero salió al robo Melky Mesa Con muy buen tiempo Adentro Cuarta mala La bola para Julio Rodríguez Patazo por segunda La pierde Pero le queda cerca Por la 43 Se va Lo perdió Línea que atrapa Por la izquierda Del tercera base Se había despegado Era Ravelo En la entrada Fly altísimo Allá esta mesa Patiando ahora Jonathan Guzmán Línea por la raya De right Y la bola Pica buena Se extiende Va a ser extra base Viene el disparo Al cuadro Hay doble Para Jonathan Guzmán Díaz Patazo que pasa El pitcher Detrás estaba El intermediista Rosa Come a la carta Cuatro Patazo por segunda Wow Tremenda atrapada Por la 43 Lanzamiento De 0 y 2 Matea para el right Field Hacia la raya Le está buscando Terminó el partido Victoria para los leones Dos carreras por cero Frente a las águilas Dos por cero